Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal Les Habla Fabris. En el día de hoy les voy a compartir un nuevo video actualizando de cómo retirar los pagos a nuestra cuenta de Paypal de la página PubliPaid. Hace cuatro días compartí un video de esta página y algunas personas me habían estado escribiendo para preguntar cuál es el procedimiento para firmar el contrato, si es seguro enviar estos documentos. Les lo puedo decir que llevo 10 años trabajando en eso de internet y eso no es ningún problema, normalmente una empresa seria suele pedir que firmemos un documento de términos de conducta para formar parte de una empresa cuando tenemos que sacar importantes cantidades de dinero, sobre todo si es una empresa que está registrada suele hacer esto, así que no os preocupéis. Bien, para cobrar en la página de PubliPaid, una vez que se tiene el mínimo de pago que es de 2 dólares, ahora mismo tengo 6 dólares con 54 que ya podría estar cobrando, ok. Bien, para cobrar tenemos que clicar en el botón de retirar fondos que tenemos aquí al lado izquierdo, le damos clic en este apartado y aquí ahora mismo nos sale el siguiente mensaje, retirar fondos, saldo disponible, elegir el método de pago. Bien, para elegir el método de pago, ahora mismo yo lo tengo elegido, si todavía no has podido elegir va a ser porque no has subido, no has enviado los documentos que solicitan. Es muy sencillo, os voy a estar explicando ahora cómo enviar esos documentos. Bien, yo he solicitado cobrar a través de Paypal, yo lo tengo configurado y una vez que lo tenemos configurado simplemente ponemos aquí la cantidad, por ejemplo yo cobraría 6 dólares con 54, mi cuenta de Paypal le daría a retirar fondos, ¿qué pasa? ¿por qué no voy a dar a retirar fondos en el día de hoy? Aquí vemos un mensaje que pone la cantidad de retiro mínimo es de 2 dólares, ok. Y aquí tenemos la cantidad mínima para retirar por transferencia bancaria es de 50 dólares. Bien, abajo nos pone un mensaje muy importante, tenéis que estar atento a este mensaje que pone lo siguiente, los retiros de dinero solicitados desde el 1 hasta el 14 de cada mes, vamos a cobrar a partir del día 15 hasta el 20, es decir, si estamos a 1 o al 2 del mes de mayo, vamos a dar este ejemplo y solicitamos un pago, lo vamos a cobrar del día 15 al 20 de mayo, pero los retiros del día 15 hasta final de mes, quiere decir, del día 15 a 30 de cada mes, lo cobramos del 1 al 5, entonces los pagos son, los que cobran al principio de mes que se solicitan, son pagos del 15 al 20 de cada mes, y lo que solicitamos a finales de mes, cobramos a principio de mes. Aquí ahora mismo tengo un documento que he imprimido, ok, nos va a pedir para imprimir este documento, ¿qué es? es un simple término de conducta, ok, no os va a quedar con ningún dato vuestro, simplemente están aquí mis datos, podéis ver que yo soy de Brasil, pero vivo en España, no me importa compartir mis datos porque no tengo ningún problema en compartir mis datos, así que podéis ver lo que tenéis que hacer, voy a dejar bien explícito aquí para que podáis ver, ese documento es un simple término de conducta, lo podéis leer en dos minutos, y aquí abajo una vez que lo imprimís, ok, tenéis que poner la fecha que estáis, yo lo he imprimido el día 24 de abril, puse la ciudad que vivo, el país, mi nombre completo y la firma, no tenéis que hacer nada más, es muy fácil, como estáis viendo, simplemente poneros este dato, y ya directamente os va a dejar activar vuestra cuenta y aprobar para hacer los cobros, ok, este documento, una vez que imprimís, os voy a dar un tip, podéis descargar la aplicación para escáner, ok, podéis ver que está un poco borroso de color negro, es porque yo descargué una aplicación en mi teléfono, que es un escáner, podéis descargar cualquier escáner en Play Store o iOS, y vais a hacer este escáner una vez que lo tenéis impreso, ¿verdad? lo imprime, lo rehena con un boli, como veis, que sea legible, y haces un escáner con tu teléfono móvil, y lo envías a PublicPay, verificar cuenta, tenéis que clicar en este botón para verificar vuestra cuenta, aquí como veis, tenemos que descargar el contrato aquí, clicando en verificar cuenta, descargáis clicando en este botón, podéis ver que es subir el contrato, aprobado, documento de identidad, aprobado, y también certificado de domicilio, aprobado, todos los tengo aquí ya subido, todos están aprobados, en menos de 24 horas lo aproban, y bien, si queréis registrar en PublicPay, dejadme enlace en la descripción del video, también el video de presentación que he subido hace 3 días, para que podáis ver algún detalle que no habéis visto en este video, este video es para dejarlos bien claros, para todas las personas que queréis cobrar, estaros atentos a ese detalle que es muy importante, ok, eso es todo por hoy lo que les quería compartir, de la página PublicPay, de acuerdo, si tienes cualquier duda me podéis comentar en la descripción del video, que estaré aclarando a todos, gracias, y por favor, dejar un like en este video, me estarás apoyando mucho a que sigas subiendo nuevos videos cada día más, estaré subiendo un video cada día, a partir de hoy, todos los días estaré compartiendo videos nuevos, con negocios nuevos, oportunidades, actualizaciones, así que os pido por favor, apoyémonos entre todos, para que sigamos creciendo todos, gracias amigos, mando un abrazo a todos, y hasta el próximo video, chao chao.